Agustín, de a poco vas cumpliendo los pasos de estar en el turismo de carretera y hoy tuviste la posibilidad de estar en el auto de Trocet. ¿Cómo viene todo? Buenas tardes, tuta. A vos, a todos. La verdad que muy contento de esta oportunidad. Ya cumplimos con el primer paso de estar probando un turismo de carretera y bueno, yo falté poco para el debut. Así que muy contento con la prueba de hoy. Ya hubo iluminado, una línea que iba a probar para la carrera de la barriga. Y nada, como te digo, muy contento con lo hecho. Habremos dado alrededor de 15 vueltas cada invitado y lo vimos muy bien, lo vimos muy bien. Así que me quedo contento por lo menos para ir con una idea de lo que es el auto. Más allá de que son autos similares a los que estamos corriendo, tienen muchísima más potencia y bueno, se hace complicado por ahí a la hora de modularlo. Pero bueno, por suerte enseguida nos tuvimos a acostumbrar y ya damos los tiempos adelante. Bueno, y contame cómo es eso de tener dos almohadones en la espalda y acostumbrarte a la butaca, ¿no? Para los que se vienen. Sí, la verdad es que, bueno, al ser un poquito más bajos que los chicos, se me complica llegar a los pedales. Y bueno, por eso es que me pongo dos almohadones con film en la espalda, cubiertos por el buzo para poder llegar. Y bueno, así todo por ahí. Tendría que buscarle una solución un poco más viable. Porque sigo estando por ahí un poquito corto, ¿no? Quedo muy colgado fuera de la butaca y hace que no venga firme pegado a la butaca. Así que de nada, tendríamos que buscarle otra solución como para poder ir más cómodo, ya que tenemos que estar mínimo una hora arriba del auto corriendo. La última, ¿hasta dónde te ilusionás con la carrera de los mil kilómetros? No lo sé, no lo sé porque es una carrera, como ya dije, muy loca, muy complicada, muy larga. Puede pasar cualquier cosa. Sería un sueño estar arriba del podio, ¿no? ¿Por qué no soñar? Pero bueno, sabemos que es difícil. Con ver la bartera a cuadros y llegar, creo que sería muy satisfactor.